Se pasan los días, esperado ansiosa que llegue el viernes Pa' ver al macho que le enciende Porque es el día en que su marido siempre se bici se va Y ella en fuego se prende Y ella me llama Pa' que pase las noches en su cama No la amo y no me ama Pero lo hacemos rico todo el fin de semana Y la pasamos viernes, sábado, domingo metiéndole al tra-tra-tra Haciéndolo Viernes, sábado, domingo metiéndole al tra-tra-tra-tra Ella me llama el miércoles Pa' asegurar mi llegada el viernes Reconfirmo y rápido se prende Y me espera ansiosa Ella es otra cosa Comparte nalgada, se pone peligrosa Siempre está activa Y yo le caigo a esa maniática Su movimiento me tiene mal, parece acróbata Ella es una máquina metro diabólica Una vocalista sexótica Y nos vamos a un lugar Donde solo estamos de guiño Donde solo estamos de guiño Donde ando riquísimo Haciéndolo Podríamos mi bien da-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra bread sábado y domingo metiéndole al tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-traer cal Papi a mi me llama satánico Como que le arreglo su rotura yo si es un mecánico Le damos su dirección y le engrazó la caje bola Chepi de Maduro y Gabuse, conmigo ya no se controla Me espera desnudita pa'l chincoteo y es una killer Antes de empezar le fascina que la vacile Pasea por el cuarto como en un desfile Me lo agarra y me pide que la inquile A la Mercy Ella pide perreo en la cama de frente de parte de lado una esquina Se me acerca gateando salvaje como gata fiera con cara asesinada Se derrampó la cortina prendemos a full acto en pina Y le metemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, ese es su vitamina Ella me llama pa' que pase las noches en su cama No la amo y no me ama pero lo hacemos rico todo el fin de semana Y la pasamos viernes, sábado, domingo metiéndole al tra, tra, tra Se pasan los días esperando ansiosa que llegue el viernes Pa' ver al macho que le enciende Porque es el día en que su marido siempre se dice y se va Y ella en juego se rende Se pasan los días en la noche Tú sabes que yo tengo todo lo que estilo y le meto así elegante el vino La melocone de oro, tata pa' ti Siendo aniquilado en el 90 en la saca El 90 pa'l futuro El doble, el doble, el doble, el gana Mercy Muchos de ustedes van a tener que girarse Gracias por ver el video